Al hacer entrega del informe y certificación de la situación de las finanzas del Estado para la vigencia 2015 a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el Contralor General Edgardo Maya Villazón aseguró que hoy resultan evidentes las debilidades estructurales de la economía colombiana y de las finanzas públicas. En ese contexto, lo que primero queremos destacar es en el balance de las finanzas públicas de Colombia durante el 2015 arrojó un déficit consolidado del 3.73% del PIB, superior al del 2014 que fue de 2.05. Desde luego sigue reiterándose la influencia del choque petrolero que afectaron las finanzas de Ecopetrol fundamentalmente generando por esa vía menores impuestos y desde luego utilidades a la nación. En el 2015 el total de la deuda pública del sector público alcanzó 453.7 billones de pesos, de los cuales 341.9 billones corresponden al gobierno central, 71.4 billones a las empresas nacionales también conocidas como entidades descentralizadas, 28.9 billones a las empresas territoriales y 11 billones a las entidades territoriales, llámese municipios o departamentos. Los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas durante el año 2015 siguen estando presentes en toda su integridad en el año 2016. Las mismas circunstancias. La tasa de cambio sigue siendo volátil, la inflación no se desacelera, el sector externo sigue mostrando un elevado déficit en cuenta corriente y la tasa de crecimiento económico sigue a la baja. Los efectos del difícil panorama macroeconómico se verán en unos menores ingresos que seguirán presionando el déficit fiscal y elevando la deuda pública de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!